La División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investiga un accidente grave con motociclista revoltado a eso de las 2 y 50 de la madrugada en la carretera 115 kilómetro 10.3, jurisdicción del barrio Calvache de Rincón. Según la información preliminar, el incidente ocurre mientras Adriel González Serrano, de 25 años, residente de Añasco, conducía una motora Suzuki color rojo año 2005 por la mencionada vía y al llegar al citado kilómetro perdió el control de la misma e impactó una barrera de seguridad, resultando con lesiones de carácter grave en diversas partes de su cuerpo. González Serrano fue llevado hasta el centro médico de Mayagüez, de donde fue referido al centro médico de Río Piedras. El agente Dan López, supervisado por el sargento Los Ángeles Acevedo, en unión al fiscal José Acevedo, acudieron hasta la escena, haciéndose cargo del debido proceso de investigación. Se encuentra grave una persona de 81 años al ser atropellada por un conductor en San Germán. Este accidente de carácter grave con peatón fue reportado a eso de las 6 y 50 de la tarde del sábado, en la carretera 348 del poblado Rosario de San Germán. Según se informó, mientras el conductor del vehículo Toyota Corroia color azul y del año 2022, identificado como Fermín Corradores, de 54 años y vecino de San Germán, transitaba por el lugar antes mencionado, cuando este impactó a la perjudicada, identificada como a Melania Rivera Pavón, de 81 años y residente del mencionado municipio. Debido al impacto, Rivera Pavón fue transportada al hospital en condición de cuidado. Sobre estos hechos, cabe señalar que se le realizó al conductor la prueba de alcohol preliminar mediante aliento arrojando 0.0% de alcohol en su organismo. El agente Antonio Barreto, adscrito a la división de patrullas de carreteras de Mayagüez, en unión a la fiscal Janit Sannegrón, se hicieron cargo de la investigación. Mientras que en Vega Baja, un hombre fue atropellado por dos vehículos. Agentes adscritos a la división de patrullas y carreteras de Manatí, investigan un accidente de auto con peatón de carácter grave. Esto ocurrió en horas de la noche del sábado, en la carretera número 2, kilómetro 39, en Vega Baja. Según la información preliminar, el peatón, identificado como Joel Rodríguez Maizone, se encontraba cruzando entre los carriles, cuando fue impactado por un vehículo Mitsubishi Galán, color blanco del año 2004, el cual era conducido por Kevin Otero Escobar, quien alegó que no se percató del peatón. Acto seguido, una mujer identificada como Xiomara González Román, la cual conducía una guagua Hyundai Tucson color blanca del año 2021, pasa sobre el peatón al no percatarse del accidente. Rodríguez Maizone fue transportado al hospital Wilma Vásquez, siendo atendido por el doctor de turno, el cual indicó que su condición es crítica. La agente Nilsa Meléndez, adscrita a la división de patrullas y carreteras de Manatí, en unión a la fiscal Rosaura González, se hicieron cargo de la investigación.